Octava carrera y dieron la salida y se fueron a la lucha al centro Shari Maridé. Adelante en los primeros 100 metros, medio cuerpo sobre las monjas que corre segunda a medio. A la parte de afuera mi vaquita el tercero. En el último un cuerpo en la baranda está corriendo Linda Lola. 200 metros de carrera con Shari Maridé al frente. Las monjas adentro muy cerca. La iguala cuando rompen hacia la primera curva y pasa a dominar. Cuando están ya en pleno primer giro las monjas domina y despega dos cuerpos sobre Shari Maridé que corre en el segundo lugar. El tercero lo luchan adentro Linda Lola y a la parte de afuera mi vaquita con una diferencia de tres cuerpos del primer al último. Cuando se acercan a entrar ahora a la recta de la cuadra sigue dominando las monjas con cuerpo y medio. Shari Maridé al segundo. A un cuerpo siguen luchando el tercero mi vaquita afuera y a la parte de adentro Linda Lola. Primer parcial en 27. Un quinto para las monjas que está en control de la carrera a la altura de los 900 con dos cuerpos de ventaja. Shari Maridé en el segundo lugar. Tercera adentro al adelante ahora Linda Lola. Cuarta a medio afuera mi vaquita. 52-2 la media milla. Paso parejo y cómodo para las monjas que en los 700 domina por cuerpo y medio. Para el segundo Shari Maridé a la cabeza Linda Lola. Al tercero a la cabeza mi vaquita afuera en el cuarto. Sigue bastante compactado el grupo. Cuando entran en los 550 las monjas. Tres cuartos de cuerpo al frente afuera. Shari Maridé ataca en el segundo lugar a uno y medio mi vaquita. Al tercero en el cuarto adentro. Está quedando las monjas. Cuando pasan los 400 a la parte de afuera Shari Maridé domina por el pescueso. Las monjas adentro se mantienen la pelea entrando en la recta final. Shari Maridé domina por el pescueso. Las monjas trata de volver adentro en el segundo lugar. Shari Maridé medio cuerpo en los 150. Las monjas al segundo. Shari Maridé al frente por el pescueso. Las monjas intenta otra vez adentro. Shari Maridé está fuerte al frente. Shari Maridé gana por tres cuartos de cuerpo. Las monjas llegan en el segundo lugar. El tercero para Linda Lola. Cuarta y última mi vaquita. Shari Maridé.